¿Qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso en relación con el Motorsport Mundial. Y bueno, como sabemos, Porsche oficializa su regreso a la élite del Mundial de Resistencia con una máquina LMDH. Y bueno, se confirma que la automotriz alemana Porsche va a regresar a las 24 horas de Le Mans y más precisamente al WEG para luchar por el triunfo absoluto con una máquina de prototipo que le va a permitir competir no solamente en el Campeonato Mundial de Resistencia, sino que en el Campeonato también de Estados Unidos IMSA. Y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos, la automotriz alemana Porsche fue y sigue siendo la marca más exitosa e icónica del mundo de las competencias automotrices de resistencia. Con 19 triunfos absolutos, precisamente las 24 horas de Le Mans y aunque abandonó los LMP1 después de 2017 para mirar otras series de automovilismo como la Fórmula E. Ha sido uno de esos fabricantes automotrices que siempre observó muy de cerca el nuevo plan que hicieron tanto la FIA como la ACO para que bueno, que tanto la FIA como la ACO tenían para revitalizar una competición que se había quedado desierta de grandes fabricantes a excepción de la automotriz japonesa Toyota. Y ahora y luego de continuos rumores durante el año reciente y un adelanto a hacer de su intención de hace unos meses, la automotriz domiciliada en Stuttgart confirma su regreso a la máxima categoría de la resistencia. Lo hará además con una máquina LMDH que le va a permitir luchar al mismo tiempo por el triunfo absoluto Le Mans dentro del mundial de resistencia y por otras grandes carreras también en Estados Unidos, siendo estas las 12 horas de Severin o las 24 horas de Daytona. Dentro de la categoría norteamericana INSA, dando así una mayor presencia de la firma automotriz con cuartel central domiciliado en Stuttgart a ambos lados del Atlántico. Bueno, como ya se fue desvelando, la nueva categoría MDH es una unión de los reglamentos que tanto la ACO como la FIA y también junto con el de IMSA, que es para crear precisamente una máquina prototipo híbrida teniendo como potencia 680 CV y como peso 1000 kilos que pueda correr de manera perfecta en ambos campeonatos de automovilismo. Y todo ello con unos costes a priori menores a los modelos Cypercars con los que va a terminar conviviendo y compitiendo por las victorias absolutas. Bueno, de este modo, el nuevo prototipo de la compañía Porsche va a contar como base con un chasis de LMP2 actualizado procedente de uno de los cuatro fabricantes automovilísticos oficiales, los cuales son Dallara, Oreca, Liger y Multimac. Mientras que la marca automotriz alemana va a poner su propia carrocería con su aerodinámica correspondiente y su profulsor de combustión que va a estar acompañado con un sistema eléctrico, que en este caso sí que será de estándar para cada marca. Bueno, los apartados de mayor libertad para la automotriz alemana, como por ejemplo el motor y la sección exterior, van a tener que estar dentro de un marco reglamentario que va a terminar de equilibrar las diferentes propuestas de distintas automotrices por el famoso VOP. Pero lo importante es que estas máquinas LMDH van a ofrecer en un principio una alternativa de menos coste y rendimiento similar a los modelos Cypercars. De esta manera, Porsche quiere ampliar su presencia en diferentes modalidades del mundo de las carreras automotrices, proponiendo diferentes tecnologías, de esta manera la compañía alemana va a plasmar su tecnología 100% eléctrica de la Fórmula E, precisamente en sus profulsores de combustión y máquinas deportivas más populares en el mundo de los GT, como por ejemplo el 911, y ahora también su tecnología híbrida en las máquinas LMDH. En esta misma categoría absoluta del mundo de la resistencia que va a quedar englobada en el nombre Hypercar, Porsche también va a compartir presencia con otras compañías automotrices, como por ejemplo otra alemana llamada Audi, también con la japonesa Acura o Honda, como quieran decirle, que también confirmó hoy que va a preparar un LMDH, así que también como otras, como por ejemplo la japonesa Toyota, o la alemana Glickenhaus, o Baicoles, o la francesa Peugeot, que van a hacer lo propio optando por el reglamento LMDH, mientras que otras automotrices como la inglesa McLaren, la japonesa Mazda, o la estadounidense Cadillac, ya adelantaron que se lo están pensando seriamente. Y con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao.